y ahora vamos con si nos dejan a que mortificación de si nos dejan primero es un éxito esta telenovela o sea los productores tienen que estar ahorita muy felices porque fue un éxito en eeuu fue un éxito en méxico ya lo es definitivo por otra parte que personajes que diálogos que actuaciones que todo yo de verdad tengo que decirles que han hecho un gran trabajo efectivamente yo tenía mis reservas pues porque así soy porque soy lioso porque soy intenso porque porque yo tenía un gran cariño la historia de mi edad de mujer y yo dije que cochinada van a ser aquí pero en realidad con el paso del tiempo me callaron la bocota me pusieron mi tape en la boca y verdaderamente lo reconozco porque yo así soy yo les reconozco cuando yo me equivoco y yo me equivoqué en dar una opinión adelantada de un muy buen producto muy buen producto mayrín villanueva está muy bien muy bien ayer estaba viendo las escenas porque pues el desgraciado de alexis ayala en que es este sergio pues que no se le ocurre como ya no la convenció para regresar no porque ella ya está enamorada de martín y sabe perfectamente que él sigue con su amante y vive con su amante y ya no lo con yo no la convenció pues ahora la sacó de la casa la corrió no la corrió le dijo yo voy a hacer yo voy a tener la patria potestad de la de la chamaca que se quiso suicida miranda ajá y voy a tener la casa y les voy a hacer sus tamalitos todos los días así como no hazle como quieras le dijo sergio yo aquí reino a partir de ahora y tú fuchi de esta casa y la corrió y ya se fue no en esas estamos ok la corre y tienen una escena el día de ayer en el ahí en la casa a ver primero yo tengo que decirles estos tres chavos los los hijos qué buenos son los tres qué buenos actores son los tres están padrísimos los personajes están en el tono correcto están excelentes los tres los tres además de guapos los tres porque son muy guapos actúan ojalá y hubiera más gente así guapa y actúa que padre que bonito que que bárbaros luego susana los amantes ay susana ahí en medio diciéndole oye como que ahora sí te pasaste a sergio es que era bien compa de sergio sí bueno cómplices te vas a arrepentir por eso como que te estás te estás pasando a sergio y le dice pues usted es un daño colateral también se me va así le dijo y luego pero los diálogos están creíbles o sea los diálogos están muy bien hechos pero ellos como los dicen mairín muy bien alexis ayala muy muy bien creo que alexis ayala yo no lo veía tan espectacular desde los parientes pobres yo tenía muchos años viendo alexis en personajes incorrectos no todos pero estoy hablando en general de ese ese personaje aso que hizo de él que enamora y luego y luego la bota a mi margarita en los parientes pobres yo no lo había olvidado y llega a este personaje y borra por completo pero además me me confirma a mí que es un hombre muy talentoso y que verdaderamente alexis ayala vale mucho la pena que le dé este tipo de personajes y que a veces los actores están desperdiciados y que a veces no se les hace justicia y yo creo que a alexis no se le había hecho justicia hace muchos años alexis contó por cierto en con mara patricia que ese personaje si era de él no fue que empezó no fue que sustituyó a eduardo como se dijo no originalmente se lo proponen los tiempos no dieron o sea como que se retrasó y entonces él se fue a hacer quererlo todo por horrible telenovela y cuando está en quererlo todo le proponen si nos dejan pero ya estaba haciendo que estos días no cuadraba entonces él dice que hasta lloró porque sabía que era un personaje muy bueno sabía que iba a ser un hombre era para él y entonces llaman al al peleanero de eduardo yañez y eduardo yañez se pelea con la producción se enoja que no quería al quería imponer al prota hablo menor no 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 lo quiso no lo quería entonces en eso hay jaloneo y ya sabes que también eduardo se crea escritor y todo y entonces hubo jaloneo con el director y va para afuera él dice que por salud no es mentira va para afuera de lalo y le llaman a alexis y ya los tiempos cuadraban y ahí es donde alexis entra a hacer si nos dejan y qué decisión y qué personaje de veras yo ayer odiaba a sergio ya vi el avance ya vi el avance y hay una escena donde le dice te estás tardando te estás tardando en irte de la casa vámonos te veo aquí muy horonda eso no pasó en mirada de mujer nunca se fue de la casa lo que hacía fernando luján para poner presión el personaje de ignacio era el dinero si les dejaba de dar la presupuesto le dejaba de dar la mesada ahora sí que les decía a partir de ahora se rascan con sus propias uñas y yo no es bar dinero y tú no porque tienes un amante no pero pero aparte lo justifican muy bien y aparte hasta le salía pues salía ganando el personaje porque se convertía en floristel vendía flores pues empezaba un negocio por el invernadero que sólo era un hobby y después se convierte en un trabajo en un trabajo y entonces ya se vale por sí misma yo creo que aquí también pues hay cosas que van a van a detonar a raíz de que la está queriendo sacar de la casa yo la verdad como no la vi en univision no sé si la saca de la casa lo vamos a ver hoy este pero ya está ahí la mudanza en la imagen que hay pues va a ir con su mamá espérate mamá pues yo creo porque susana dos amantes va y le dice a martín le dice míralo todo lo que le está pasando a mi hijita mira toda la tragedia y entonces le dice tienes que dejarla y el baile dice creo que tenemos que terminar en lugar de decirte vente por mi casa acá te recibo virgen de los frijoles no 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 esto de verdad está tremendo muy buenas y nos dejan aplausos para todo ese equipo de veras la están haciendo la hicieron muy bien y cuatro millones o te estuvo anoche es que no baja de los cuatro millones pero qué crees que mi fortuna está más de fortuna esa martes le tumba el evento 4.3 millones que también está es que está muy buenísima a ver me estabas contando qué estaba pasando en mi fortuna es que ya está el romance a todo lo que da entre david cepeda y susana gonzález es decir gente y natalia pero pues ahí está michelle gonzález que se llama olga en la novela supongo que por olga briskin no ya es que hay nombres artísticos entonces a esta a esta mujer que es perversa se le ocurre que lo tiene que tener y se le ocurre que tiene que matar a susana gonzález la cita en un lugar susana no va por porque la detiene el esposo sergio sendel entonces ahí anda de pues de cariñosa con david cepeda no david cepeda la rechaza y entonces a ella se le ocurre que va a fingir una violación hay desgracia para tenerlo agarrado de las manos porque aparte la dejó sola así en un lugar descampado que nunca entendí porque había un avión ahí un avión así enorme de esos donde va la gente esos aviones de como aeroméxico y todos abandonado entonces la deja ahí y entonces ella dice pues ahora lo voy a tener agarrado de por vida porque me abandono aquí en este lugar sola y me violaron entonces trata el chamaco no al niño si ahora esto hay desgracia entonces pero espérate y no para pues va con él con su compinche el que la llevó ahí y entonces pues va y se mete con él en un hotel luego regresa al lugar y le dice pégame pónmela de mi vida y aparte me vas a dar un navajazo y si todo eso pasa entonces imagínate pues el otro día con el cargo de conciencia de que la dejó esté sola y todo lo que supuestamente le pasó y pues ya lo tiene agarrado ay no 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 está buena por eso tiene el rating por tiene con algo tiene tantos y le va muy bien números a martes la número uno no es la número uno en audiencia y cuatro punto tres millones no baja de ahí o sea está mucho más arriba que vencer el pasado no mucho más arriba si bien como no bueno un éxito sin vencer el pasado raramente lleva a los cuatro millones exacto oigan nos están diciendo que si la corre jesús que si se va a mairín de la casa a vivir con la amiga que si la corrió aunque ya nos dieron el spoiler ayer en el chat que si la corrió y no puede ser hay no bueno a ver a ver cómo me repongo de esto